Canal 13 del Grupo Alba Visión se ha preocupado por mantener informados a las y los televidentes de lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional. Hemos mantenido un equilibrio de diversidad y profundidad informativa con la finalidad de llevarles los acontecimientos más relevantes de manera veraz y oportuna. Hemos consolidado grandes proyectos y contamos con una ventana de contenidos multiplataforma, ofreciendo una gran oferta para todos los grupos de edad. A lo largo de estos 365 días, hemos aprendido a escuchar y atender las necesidades de nuestra audiencia. Hemos construido un equipo, una forma de llevar los aconteceres de lo que ocurre el día a día a todos los rincones del hogar. Somos la cara de la noticia. Somos Canal 13 del Grupo Alba Visión.